La Secretaría de las Mujeres y la de Juventud de Medellín se unen para hacer pedagogía sobre las afectaciones que el machismo ha ocasionado en la libertad de los hombres al imponer estereotipos y patrones de comportamiento. Los jóvenes han adoptado pensamientos como ser aptos para la guerra, formas de evitar sus cuerpos y pareciera que no se les permite expresar su sensibilidad, vulnerabilidad, vestir distinto y muchas veces se cierran ante la posibilidad de manifestar abiertamente afecto y cariño. En este sentido se restringen distintas formas de vivir la masculinidad. Hola, la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de la Juventud está haciendo una campaña que la hemos llamado Es de Hombres. Con ella buscamos propiciar una reflexión sobre la forma como el machismo se manifiesta en la manera como los hombres nos comportamos en sociedad. Con ella queremos hacer varias reflexiones, entre ellas hacer una pedagogía acerca de cómo se han creado estereotipos y se ha generado prejuicios acerca de la forma como se comportan los hombres, aquellos hombres que se piensan que somos los que estamos aptos para la guerra, también como se asignan diferentes formas de vestir, de ser, de manifestarse en público. Algunas veces también vivimos alguna afectación sobre la manera como expresamos nuestra sensibilidad, nuestro afecto y nuestro cariño. Por eso esta campaña Es de Hombres busca generar una reflexión acerca de cómo el machismo genera un impacto en el comportamiento de los hombres. Es así como una serie de mensajes serán publicados a partir de este jueves y durante la próxima semana en las redes sociales de la Secretaría de la Juventud, arroba juventud med, por lo cual invitan a involucrarse en estos diálogos.